Los cadáveres caminan, en los rituales tántricos, cuando alguien muere, o cuando alguien es certificado como muerto por su médico, él no está completamente muerto. De cinco a siete minutos, se comporta como si estuviera vivo y luego cae muerto, se agota. Entonces es basado en esto, que cuando alguien muere, hay rituales en India, hasta catorce días, hay varios tipos de rituales. Una vez que uno se ha despojado del cuerpo, una vez que las piernas han caído, no puedes caminar. Un hombre muerto no puede caminar, ¿no es así? Pero eso no es cierto. Podemos hacerlos caminar. Las ciencias tántricas en la India. Esto es todo su asunto, hacer a un hombre muerto caminar. Los cadáveres caminan, en los rituales tántricos. Ha... ha habido muchos, pero uno ha sido registrado históricamente. Hubo un yogui. Hubo muchos como este, todavía los hay. Hubo un yogui. Que era... Que había dominado lo que se conoce como surja sparsh. Eso significa... sparsh. ¿De acuerdo? ¿Toque? ¿De acuerdo? ¿Contacto o toque? De acuerdo. ¿Contacto o toque? Entonces, esto es como el toque solar. Hay un cierto tipo de yoga, llamado surja sparsh. Así que... Él dominó esto. Este era un... Un bon. ¿Qué es un bon? Un bengalí. Así que... Él vivió en Varanasi. Periódicamente fue con su guru y aprendió diferentes pasos de esto y lo estaba dominando paso a paso. Entonces, muchas veces, mostró esto en público. Que... Si traes un pájaro, un pájaro muerto, que ha sido revisado por todos. Un pájaro muerto de verdad. No un pájaro que se esté haciendo el muerto. Un pájaro realmente muerto. Si murió en las últimas tres horas... Se ha vuelto rígido. Ya sabes, en tres horas un pájaro se pone rígido. El rigor mortis se establece para un pájaro mucho más rápido que... Para un cuerpo humano. Porque... Un pájaro... Tiene... La temperatura de la sangre, la temperatura corporal de un pájaro... Es mucho, mucho más alta que la de un cuerpo humano. Así que... La forma en que se enfría y que tan pronto el rigor mortis se establece, es mucho más rápido en el cuerpo de un pájaro que en un cuerpo humano. Entonces, tres horas después de que el pájaro está muerto... Si le trajiste un pájaro con una simple lupa de vidrio... Eso también no es la luz solar directa, de la luz del espejo. Si te paras afuera y reflejas la luz solar adentro... Usando esta luz a través de una lupa de vidrio... Él haría que el pájaro cobrara vida... Piaría... Se sentaría... Caminaría... Y volaría... Volaría... Por algún tiempo... Luego colapsaría y moriría de nuevo. Así que cuando la gente decía, ¿por qué no puedes hacerlo vivir? Él dijo, esto es todo lo que sé. Mi gurú puede hacer que esto suceda. Todavía estoy aprendiendo. Pero ya tenía cerca de 70 años en ese momento. Para su desgracia, sucedió que un niño de siete años del lugar local... Ya habían pasado las conquistas islámicas. El hijo de un rey musulmán que tenía siete años murió de una fiebre inexplicable. Así que habían oído de este hombre que traía un pájaro a la vida. Vinieron a él y dijeron, Ven y prueba con el hijo de nuestro rey. Una cosa era... Que él nunca lo intentaba fuera de la presencia de su deidad. Tenía una pequeña deidad y un santuario. Fuera del santuario nunca intentaría tal cosa. Él practicaría solo en el santuario. Él dijo, No haré tales cosas fuera de la vista de mi deidad. Ellos no valoraban a la deidad porque según ellos es idolatría. Es una forma de energía que él ha creado y con eso él trabaja. Dijeron, Esta deidad, maldita sea, la tomaremos. La llevaremos al palacio. Él dijo, No, no, no se puede mover. Dijeron, Sí puede ser movida. Y simplemente la recogieron. Él lloró, No hagan esto. Y cuando la recogieron. Y... Esto estaba sucediendo. Estaban tratando de arrastrarlo. Dijo, No voy a ir. No lo haré. No voy a hacer esto. Se enojó cuando recogieron la deidad y la sacaron como si fuera una especie de juguete. Él dijo, No voy a dar vida al hijo de tu rey. Incluso si pudiera. No puedo. Pero incluso si pudiera, no lo haré. Luego lo tomaron por el cabello y lo arrastraron hacia el rey. Y él dijo, No voy a hacerlo. Entonces lo mataron allí mismo. Y en el proceso de hacer todo esto, dejaron caer a la deidad y se rompió. Así que tuvo algunos discípulos a quienes les estaba impartiendo esto. Murió con ellos. Todo. Pero, esto ha sido claramente registrado por personas muy responsables. Que de hecho, él hizo esto cualquier cantidad de veces. Hizo a un pájaro muerto, que había estado muerto por más de tres horas, que realmente se levantara y volara durante un periodo considerable de tiempo. Eso es, más de una hora. Y dijo repetidamente, Mi gurú puede hacer que este pájaro viva durante toda su vida. Sea lo que sea. Y mi gurú incluso puede hacérselo a un ser humano. Ha habido muchas personas así. Había otro yogui en el sur de la India. Así que usualmente ellos no... Esto es un tipo de yogui marginal. Este yogui del pájaro. Este es un yogui marginal. Esto no es lo convencional. Este es un yogui convencional. Entonces, la gente acudía a él en busca de bendiciones y muchas cosas sucedían a su alrededor. Vivió en... 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 En el sur... En algún lugar cerca de Colegal. En... 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 más accidental. Así que metió su dedo. Había una lámpara como esta a su lado. Generalmente está ahí. Casi todos los yoguis que están en cierto tipo de proceso tendrán una lámpara encendida junto a ellos, una lámpara de aceite. Entonces sumergió su dedo en el aceite y lo puso en la boca del niño muerto. Y el niño volvió a la vida después de un tiempo y se puso perfectamente bien. Cuando alguien muere o cuando alguien es certificado como muerto por su médico, él no está completamente muerto. La muerte sucede lentamente. Si aún no eres consciente de esto, ¿dónde está esta mujer? Ella debería saber, la hija del pastor. ¿Algún hijo o hija de un sepultero? Nadie. Es posible que ya sepan la mayoría de ustedes que después de que una persona muere hasta once días con seguridad, la mayoría de las veces hasta catorce días, crecen las uñas, crece el cabello. ¿Saben esto? ¿Cuántos de ustedes ya son conscientes de esto? Sí. Entonces, ¿debido a qué? La muerte está sucediendo lentamente. Paso a paso va. No está aún completa. La retirada del proceso de la vida de este pedazo de tierra sucede paso a paso. Para todos los propósitos prácticos, cuando está inmóvil, los pulmones se han detenido, el corazón se ha detenido, así que te declaran muerto, pero aún no. Entonces, es al usar esto que aún el proceso de vida aún continúa. Puedes reavivar eso y activar el sistema. Es al usar esto que los céntricos tienen cuerpos muertos caminando. Y no es muy raro. Es bastante común. Y a veces, ya sabes, trabajarán en esto, cuando la cremación está en marcha. Ha habido muchos casos, no los he visto personalmente, pero conozco personas que no tienen motivos para mentir sobre eso y no lo harán. Esas personas, en realidad, han visto un cuerpo en llamas levantarse y caminar. Le han prendido fuego, está ardiendo, pero se levanta y camina. Porque en ese momento, cuando comienza a arder desde afuera, el proceso de vida se retira. Y hay espacios concentrados donde la vida está ocurriendo más intensamente en ese momento. Utilizan eso y reavivan el sistema de tal manera que de repente se levanta y camina. De cinco a siete minutos, se comporta como si estuviera vivo y luego cae muerto. Se agota. Entonces, es basado en esto, que cuando alguien muere, hay rituales en India. Hasta catorce días, hay varios tipos de rituales. Desafortunadamente, estos rituales han perdido la mayoría de su conocimiento detrás de eso. El poder detrás de eso se ha perdido. Y la gente solo está haciendo cosas como, para ganarse la vida, alguien lo está haciendo. Simplemente por hacerlo, lo están haciendo. Muy pocas personas realmente entienden el significado de lo que es. Porque las energías de la vida retroceden lentamente. Se han metido tan profundo en esto, cada célula del cuerpo. No solo se va puf, así. Funcionalmente puede que muera. Pero no muere totalmente. Muere lentamente. Así que queremos acelerar el proceso. No queremos que alguien muera lentamente. Morir lentamente puede ser una tortura, ¿no es así? Morir lentamente es una tortura, ¿no? Puede ser una tortura, por lo que queremos que se vaya rápidamente. Después de que muera, lo primero es atar los dedos de los pies, ¿saben esto? ¿Aún lo hacen o no? Ata los dedos de los pies, porque si no atas los dedos juntos, desde el extremo inferior del cuerpo, comenzará a embeber vida. Quiere vivir. Porque todas las células del cuerpo no están muertas. Todavía están haciendo un esfuerzo por vivir. Intentarán extraer energía. Cuando intentan extraer energía, ciertas fuerzas entrarán en el cuerpo. Entonces no quieres que eso le pase a tu ser querido. Así que en el momento en que muera, tratas los dedos de los pies, ahora sin soporte externo, él se irá mucho más rápido. Y lo siguiente es, tú lo lavas con agua. Porque cuando lavas a los muertos, mira, incluso si estás vivo, si alguien trata de bañarte, te echarán agua en la cara, te sentirás como si te estuvieran ahogando. Cuando eras un niño, cuando tu madre te bañaba, porque nunca usábamos duchas y cosas, vertían agua. Ella siempre lo sostenía así para ti, para que el agua no venga aquí y no te sientas que te ahogas. Pero, alguien más te estaba bañando, simplemente vertieron. ¡Ah, ah, ah! Los niños están haciendo así. ¿Sí o no? Así que si solo viertes agua sobre la cara, este tipo muerto está siendo ahogado. Si ocurre alguna pequeña actividad, todo cesará. Así que vivir con gracia y morir con gracia es muy importante. La muerte no es algún tema extraño del que no deberíamos hablar. Está justo aquí, progresando para todos nosotros, ¿no es así? Madurando lentamente, tu muerte está madurando. Algún día estará completa. Deja que sea mucho tiempo después. Pero, ahora mismo está madurando, ¿no es así? Entonces, si entiendes la vida muy bien, absolutamente bien, puedes salir del cuerpo de tal manera que sales completamente, recoges todo y te vas. Si te vas así, entonces te daremos un entierro. No quemamos tu cuerpo porque no queremos desperdiciar madera en ti. Te has ido por completo. No hay prisa. Podemos mantenerte por un día o dos y luego enterrarte. Así que estoy diciendo que esta es una cultura en la que entendimos la vida y la muerte absolutamente bien y la tratamos como debería tratarse. En los primeros 14 días, puedes prestar un gran servicio a los muertos. Esa cultura creció. Esa ciencia creció en gran medida en este país, pero luego se corrompió. Entonces, lo que era una ciencia creció. Entonces, lo que era una ciencia maravillosa, se convirtió en comercio. Y el comercio se convirtió en corrupción. Así que hoy en día, si alguien en tu casa muere, tú te diriges a aquellas personas que afirman que harán algo y te dirán, Tu abuelo quiere beber leche. Da una vaca. No un litro de leche. Una vaca. Tu abuelo está lloviendo. Tu abuelo necesita un paraguas. Da un paraguas. Tu abuelo camina por caminos espinosos. Necesita calzado. Mira, lo que sea que sepas o no sepas sobre tu abuelo, una cosa que sabes es que dejó su cuerpo aquí y se fue. Una vez que ha dejado su cuerpo aquí, paraguas, ropa, calzado… No está bien. ¿Sí? Pero desafortunadamente se ha vuelto así. Así que ahora mismo estamos en el proceso de capacitar a personas para que realicen este tipo de servicios, pero nunca debes convertirlo en tu profesión. Solo como un servicio. Si estás dispuesto a ofrecerlo, podemos capacitarte para hacer estas cosas correctamente. Y es algo muy importante para hacer en la vida. Es un aspecto muy importante. Cuando alguien ha perdido su cuerpo, está completamente indefenso, necesita ayuda y puede ser ayudado. Pero no con manos corruptas, contaminadas. Alguien a quien le importe. Alguien que tenga el sentido necesario al respecto. Si quieres pasar por algo así, tal entrenamiento está disponible. Incluso estamos comenzando nuestros propios lugares de cremación. En Koimbator, tenemos Isha Sudukadu. ¿Saben esto? ¿No lo saben? Oh, al menos ahora ya saben en dónde morir. Y si algunos de ustedes entrenan para esto, pueden brindar ese servicio. Y es un servicio muy significativo. La gente no entiende su valor en el mundo de hoy. El mundo moderno no entiende su valor, pero es extremadamente valioso hacer eso. Un saludo no entiende su valor. Gracias.